study stream creó este vídeo para aprender español crea una cuenta gratis visitando el link de abajo la letra r en español tiene dos sonidos parecidos cuando está el principio de una palabra está después de una n o hay dos tienen que hacer vibrar la r en cualquier otra palabra tiene el sonido singular repite las frases y escucha los sonidos los niños deben honrar a sus padres el carro es rojo hay tres carriles en el boulevard la letra s en español siempre suena igual repite las frases y escucha el sonido yo soy su esposa son estas tus sandalias solo esperamos estar siempre saludables la letra t siempre suena igual en español la t es dental la lengua se pone atrás de los dientes de enfrente repite las frases y escucha el sonido te amo tengo siete calcetines tu teléfono está vibrando la letra u en español siempre suena igual repite las frases y escucha el sonido las uvas son suaves las uvas son suaves me gusta el azúcar estoy buscando cuatro peluches la letra ve en español siempre suena igual se llama la ve dental o ve pequeña tu labio inferior toca la orilla de tus dientes al utilizar la ve repite las frases y escucha el sonido estuve nueve días en nueva york el vino blanco se hace con uva verdes la letra w no existen las palabras nativas de español solo las que vienen de otras lenguas por ejemplo me gustan los waffles la letra x en español tiene varios sonidos repite las frases y escucha el sonido mi ex novia usa un exceso de puntos de exclamación el doctor examina el paciente le explique la dirección al taxista mexicano la letra y griega en español tiene dos sonidos repite las frases y escucha los sonidos yo estoy muy feliz y emocionado ya no hay galletas de yema la letra z siempre suena igual que la s repite las frases y escucha el sonido quiero 10 manzanas me gustan los zapatos azules este video fue creado por study stream so si Gracias.